¿Qué es lo que detona contar esta historia? ¿Cuál es el génesis de todo lo invisible? Primero, se trataba como de dos historias, una de Mariana y una mía, que estábamos tratando de fusionar y ahora sí que lo intentamos y lo intentamos y la verdad es que no funcionaba, ¿no? Era como el agua y el aceite. O sea, estaba lleno de cosas muy bonitas, pero yo pienso que ahí se gestó esta película que ahora está, la verdad, no porque la hayamos hecho, pero está bien bonita y digamos que como estas dos ideas, como que no las lográbamos empatar, finalmente decidimos irnos con una idea y era básicamente, Mariana quería hablar de la ceguera. El motivo por el cual estábamos tratando de unir dos historias era porque justo esta necesidad o esta, sí, como, sí es una necesidad, porque claro, yo tengo así mil miopiamas que se me expendió la retina más todo en los ojos y siempre he tenido esa duda, ¿no? Como cuánto es mucho, cuánto es grave, ¿no? Cuánto es ya como, bueno, señora, ya no debería de dirigir. O sea, como que, ¿no? O sea, ¿cuál es ese límite? Hasta ahorita espero no haber llegado. Pero como que justo el querer hablar de eso, como de ese miedo, sin que fuera un melodrama, como que necesitaba, como que era una historia, como un tema, ¿no? Que necesitaba como un sustento, como que no se puede comer solo, porque solo es muy amargo. Como que es algo que necesita como un vehículo. Y entonces como que por un momento el vehículo era una historia mucho más compleja, que es otro tema que tenemos para otro guión, que tiene que ver con algo que, o sea, de la paternidad y de otras cosas. Y como que, como que, en fin, lo que pasó en estos años es que, como que esta necesidad de hablar como de la vulnerabilidad, como de la fragilidad, como de explorar, ¿qué pasa, no? Porque tenemos, y justo por eso es un personaje hombre, era tan importante también como esa masculinidad en toda la, como la génesis del proyecto, ¿no? Como, ¿por qué no podemos quebrarnos, no? Como, ¿qué pasa si hay algo que sí te quiebra? ¿Cómo vuelves? ¿Qué parte de ti vuelve, no? Y entonces, buscando eso, es como que juntos, como que por un lado exploramos hacia una historia más complicada, que no tenía que ver con la ceguera en sí misma del personaje, y luego, en un también proceso como de síntesis, llegamos a esta historia, que a pesar de que sí explora estas cosas más abstractas, también es una historia muy concreta, ¿no? Es un hombre que está luchando por obtener una indemnización del dinero que él cree que tienen que darle porque fue un accidente que pasó porque estaba defectuosa la bolsa de aire, ¿no? Y es toda esa lucha que finalmente, pues también él resuelve algo más importante que el dinero. Claro, pero creo que ese fue el motivo por el cual como que esta búsqueda que hicimos juntos como que nos llevó por varias rutas, pero finalmente como que nos, bueno, a mí me permitió como hablar de algo que tenía que hablar desde que todo, o sea, siempre en la escuela de cine iba a ser es algo de un ciego, otra cosa, y siempre hacía otra cosa. Como que es algo que vengo viviendo hace años, ¿no? Como que desde que voy a hacer el primer año del CCC hace más de 20, entonces como que ya Ari me ayudó a pagar esa deuda antigua. Oye, Mariana, pero también creo que hay algo presente a lo largo de tu filmografía que también es esta preocupación de las relaciones de pareja y también cuando le sucede un cambio físico, ¿no? Lo vimos también en Paraíso, por ejemplo, que además soy fan y además yo siempre que voy a la chamba paso por esa casa, entonces, bueno, está raro que te lo diga, pero siempre digo, ay, Paraíso, ay, Mariana, porque se quedó conmigo. Ah, yo también amo esa casa, es padrísima. Sí, sí, no, es padrísimo, pero creo que sigue teniendo como en tu filmografía, sí, esa preocupación por las relaciones de jóvenes parejas, ¿no? También. Sí, aquí esta película como que nos fue siguiendo en edad, ¿no? Como que eran más jóvenes. Ya no tan jóvenes. Bueno, nosotros éramos más jóvenes y luego, porque cuando dejamos de ser tan jóvenes, la película como que se fue upgradeando, ¿no? En edad, pero, o sea, creo que sí, aparte sí son diferentes etapas de la vida, ¿no? Creo que también esta película, otra razón por la cual no sucedió antes que Paraíso, es justo por lo jóvenes que éramos, como porque siento que nuestras experiencias así familiares como que nos han llevado a entender como, pues, bueno, que el amor de la maternidad y de la paternidad es como el más grande e incuestionable y que eso cambia cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Como que la película explora también eso, ¿no? Como que en el peor día de tu vida le tienes que hacer desenar a tus hijos, ¿no? Porque eso es la prioridad, entonces, como que eso va a pasar, entonces, como que eso un poco sí es como explorar como las relaciones, pero como en ciertos momentos específicos de la vida, creo. En Paraíso eran como la relación en, como el momento previo a los hijos, ¿no? Como en donde el enamoramiento como que todavía está como motor fundamental, ¿no? De la relación, como en un momento en donde como que la falla es interna de la relación, no sé. Paraíso, además, está basado en el cuento de Julieta, ¿no? Arevalo, que es todo un universo, ¿no? Como que era otra inspiración. Y en el caso de Cinco días sin hora, bueno, pues ahí es como póstumo, ¿no? Como la relación como vista en retrospectiva, ¿no? Como la que no pudiste dejar ir. Y en este caso es como que la relación con Amanda, que es el personaje femenino de la película, como que era como una especie como de ancla, ¿no, Ari? Como que era como el normal, como que en relación a ella se medía como el personaje, como la locura del personaje, cuánto el personaje podía quedarse ahí. Como que ella representa como la vida, como las hijas, ¿no? Como el regreso a la vida, como ese lugar en donde tal vez él no puede enfrentar lo que tiene que enfrentar porque ahí ya no sabe cómo cambiar en un lugar donde lo conocen también. No sé si es por los tiempos que estamos viviendo, pero sí hemos notado, incluso dentro de la competencia, que sí hay una búsqueda de redefinir la masculinidad, ¿no? Y creo que es interesante empezar a ver hombres frágiles, vulnerables, que también se dan la oportunidad de tener una búsqueda, aún cuando tienen una familia y aún cuando tienen que cumplir con ellos, ¿no? ¿Esto fue consciente también a la hora de que escribías el guión? Sí, o sea, yo creo que la misma circunstancia que se plantea en el guión, ¿no? De que de inicio se queda ciego y de inicio tiene que lidiar con ese asunto, lo coloca inevitablemente en esa fragilidad. Y que justamente el hecho de no poder exponer esa fragilidad ante sus seres más cercanos, lo llevan también a romper esa circunstancia en búsqueda de un espacio, quizá inconscientemente, para poder entender lo que le está pasando. Y creo que la dificultad a la hora de construir la historia tenía justo que ver con esto que siento que Mariana siempre insistía mucho en que quizá también por cómo soy yo y demás, de que era muy frío o era como muy duro. El personaje siempre se planteaba como que era muy duro para que pudiéramos ver ese rompimiento y esa vuelta de tuerca y conocerlo de otra manera. Y entonces yo siento que ese fue un gran reto, tanto a la hora de construir la estructura, pero también a la hora de filmar y de construirlo ya en el set, porque teníamos que lograr que el personaje también generara empatía, porque si no, la verdad, las películas como que se vuelven aburridas y si tú no haces clic con el que aparece ahí y que te va a llevar por toda la historia, pues no lo vas a seguir. Y creo que a mí o mi, digamos, el punto que quizá yo trataba de repetir, o más bien insistía mucho en ese punto, era que teníamos que volverlo de alguna manera empático, porque era muy peligroso que fuera tan duro y tan quizá neurótico o frío con sus hijas, con su familia. Entonces creo que se logró un balance de esas dos vertientes donde efectivamente, pues como a cualquier hombre, le cuesta trabajo exponerse y lidiar con sus sentimientos, pero al mismo tiempo es un tipo que podemos aprender a querer, porque le vemos las buenas intenciones y tiene sus cosas simpáticas y chuscas. La película antes tenía otro título, Guía del viajero, que no quiere preguntar. ¿Qué es lo que los decide a cambiarle este título? Creo que todo invisible tiene que ver con la ceguera y con esta condición que tiene el personaje, que tiene este síndrome, que cuando la gente pierde, bueno, puede ser si pierdes un brazo, una pierna, y la sigue sintiendo que es el miembro fantasma, hay el equivalente de esto pero con la vista, y se llama el síndrome Charles Bonnet. Y entonces la gente que pierde la vista, a veces parcialmente, tiene alucinaciones visuales muy vívidas y muy detalladas, que casi siempre tiene la gente más grande, porque es la que mayormente pierde la vista y a veces no lo dicen, porque nadie quiere decir como que no, como que vayan a creer que está perdiendo la cabeza, pero no son alucinaciones psicóticas, son alucinaciones solo visuales, y este personaje tiene esas alucinaciones durante la película. Entonces, todo lo invisible también está un poco relacionado a eso. Además de las alucinaciones tan puntuales de las que habla Mariana, creo que también justamente habla de esas cosas de las que no podemos hablar con nuestra gente, y que tenemos que ir descubriendo la manera de tratar esa invisibilidad de las emociones y de las conexiones con los que nos rodean. Hablando de la parte sensorial, Ari, cuéntanos un poco la experiencia de vivir con una ceguera, pues al menos en la actuación, ¿cómo te preparas? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Estuvimos pensando en eso tanto tiempo y de alguna manera estuve recibiendo mucha información de parte de Mariana, que de por sí ya llevaba toda su vida con ese tema. Creo que desde ahí empezó, ¿no?, el trabajo. Y ya cuando nos acercamos más a la filmación, pues hubo algunos acercamientos con gente que nos podía dar referencias muy específicas de, digamos, personas más o menos en el rango de edad que habían tenido este tipo de experiencias y que generosamente se prestaron al diálogo y a contarnos lo que ellos habían vivido y demás. Y entonces siento que eso me ayudó mucho a entender este asunto desde un lugar muy real. Porque, digamos, creo que todos los que no somos ciegos de alguna manera tenemos todo tipo de ideas generalmente como muy exageradas de la incapacidad y de la capacidad, ¿no? Y entonces para mí fue maravilloso e importante darme cuenta al conocer a estas personas de que podían hacer todo. O sea, de que dentro de la incapacidad eran completamente capaces y hasta más que nosotros, ¿no? Entonces, y de que muchas veces justamente como adquirían tal destreza en su vida no te dabas cuenta. Muchas gracias por platicar con nosotros, por su generosidad. Les deseo la mejor de la suerte en este estreno, como lo decían, un estreno mundial. Y qué bueno que al menos van a tener la experiencia de poderla mostrar en pantalla grande, con público, aunque sea en salas reducidas. Pero estoy seguro que ya sea en las salas o de manera digital va a ser una gran experiencia para todo aquel que se exponga a esta película. Los felicito y les deseo la mejor de la suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!